El Jazz Plaza continúa en Santiago como fiesta de saberes, como descarga de familias, como abrazo solidario. Se despide por ahora a uno de los músicos que mucho antes de la inauguración oficial, generó noticias desde esta ciudad y para el mundo. Nachito Herrera completó su programa en esta plaza y va por más conciertos a La Habana. Ojalá Nachito pudiese regresar a Santiago mañana. Lo necesito. En estos siete días han sido constantes emociones conociendo a personas que yo quería conocer como el maestro Rodolfo Bayán, compositor de muchas canciones, las cuales han sido populares no solo en Cuba, sino en el mundo entero. Y encima de eso también tenerle reencuentro con mi gran amigo, con mi padre, como yo le llamo, con una persona que ha dado siempre su vida por la música cubana, el señor Wilfredo Pachi Naranjo, director de la orquesta original de Manzanillo, al cual también le rendimos un tributo y un homenaje en el concierto que hicimos el domingo pasado. Se lleva el amor de Santiago, reconocimientos como la placa José María Heredia, el premio Crecemos de la Fundación Caguayo, las enseñanzas de sus maestros amigos y de los estudiantes del Conservatorio Esteban Salas. Nos deja la amistad del hombre que llora ante la emoción y que jura lazos eternos con su tierra. Su presencia en la clausura del coloquio Mariano Mercerón cerró sus compromisos con el festival en Santiago. El espacio teórico del Jazz Plaza fue libro abierto para músicos, especialistas, estudiantes. Sería esta una edición que miraría a la música toda como única familia y así se vive el festival en esta ciudad creativa en la música. Se ofreció homenaje a la orquesta Son 14 y a Eduardo Tiburón Morales. El son se llama Cuba, el son no se llama Santiago solo, se llama Cuba. El son es el patrimonio de nosotros que no tenemos cómo pagar a Matamoros lo que hizo. Hizo una música que es del mundo, que es la música más bailable del mundo. Cuando Son 14 llegó a la Europa, decían en Inglaterra, que es la tierra de los Beatles, que Son 14 era después de los Beatles, era lo más grande que se había hecho en grupo en el mundo. Continúa el Jazz Plaza en Santiago de Cuba, Robier Mesa y Karina Sotomayor, Canal Cubano de Noticias.